Cercanos a Euclides Torres y William Vélez ganaron contrato en Encalde por la silla vacía. El medio CWMAS reportó que dos empresas relacionadas con los megacontratistas William Vélez y Euclides Torres se quedaron con parte del contrato para la modernización del alumbrado público de Cali. Bajo el modelo actual de 100% el contrato está en poder de Vélez, pero su participación se redujo a un tercio en el nuevo modelo, que tendrá dos operadores. Las cifras. Desde el 2 de agosto se conocieron los detalles. El valor total fue de 93 mil millones, 62 mil millones para la Unión Temporal Cádiz-Ciudad Luz, zona centro y sur, y 31 mil para la empresa Eléctricas de Medellín S.A.S., zona norte. Eléctricas de Medellín, la empresa de William Vélez. El atioqueño es un superpoderoso en la contratación, en negocio de aseo e iluminación. Además, ha sido señalado por ex jefes paramilitares de haber tenido presuntos nexos con las AOC. Ya tuvo el negocio del alumbrado público Cali por dos décadas y su desempeño ha sido cuestionado por Encalde. Roy Alba, cercana a Upli Stories. La empresa que en ella está encabezada por los hermanos Álvaro y Mario Hurtado Pajardo. Es una de las cuatro que hace parte de las UT Cali Ciudad Luz. Como contó la silla vacía, Roy Alba hace parte de la malla empresarial de Upli Stories, megacontratista del Caribe y presunto financiador irregular de la campaña del presidente Gustavo Petro. ¿Qué dice en Cali? En un manual de contratación de una empresa de carácter público no se puede vetar a las empresas, a menos que tengan un proceso fiscal, disciplinario o contractual. Le dijo Infoastip a la silla. El hecho de que exista un señalamiento mediático no es suficiente. Continuó. Respecto a otros cuestionamientos como las 10 adendas que tuvo el proceso, respondió que se dieron a petición de los operantes y que están en el marco del manual de contratación que define la misma empresa y no se elige bajo la ley 80 de contratación. Queríamos más manos en Cali, avanzando la renovación del contrato público y avanzar como nunca antes se había hecho. Dijo, actualmente Cali solo ha modernizado a luz LED el 35% de sus luminarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!